Jocut. Jocut es un programa de edición de video gratuito para teléfonos. Es muy fácil de utilizar ya que tiene herramientas muy intuitivas. Podemos añadir efectos, emojis, música, texto e incluso hasta plantillas personalizadas. Al igual que CatCut podemos editar videos tanto en vertical como en horizontal. Pero es un programa que nos ofrece herramientas para crear videos muy profesionales. El siguiente programa de edición de video para teléfonos que vamos a recomendar es Jocut. Jocut es un programa de edición de video gratuito para teléfonos. Sin embargo también tiene funciones de pago. Pero lo más importante de todo es que nos ofrece una gran variedad de opciones que nos permitirán hacer un video para las redes sociales. Ok, esta vendría siendo la pantalla principal de Jocut. Para hacer un video lo único que tenemos que hacer es darle acá en esta opción que dice más. Y se nos va a abrir esta ventana mostrando todos los videos que tenemos dentro de nuestro dispositivo. En mi caso yo voy a trabajar con este. Le damos acá y bien, esta vendría siendo la interfaz del programa de Jocut. Tenemos muchísimas opciones como podrán estar viendo. Pero las más importantes ya saben son por ejemplo la música, el texto, etc. Ok, aquí tenemos nuestro video. Para hacer un recorte por ejemplo lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro video. Irnos exactamente al punto en donde queremos hacer un recorte. En mi caso va a ser justamente aquí. Y nos vamos acá justamente en donde dice dividirse. Como podrán ver el video se nos va a partir en dos. Y por ejemplo yo voy a eliminar esta parte de acá. Ok, perfecto. Entonces solamente me queda esta. Si quiero añadir un texto también es muy sencillo y de manera intuitiva. Aquí mismo dice texto. Le damos acá. Perfecto. Y aquí me va a decir que puedo escribir lo que yo quiera. Le voy a colocar hola. Y le voy a dar en aceptar. Perfecto. Ahí queda mi texto. Como pueden ver tenemos diversas opciones. Por ejemplo para expandir mi texto justamente como yo quiera. Yo lo voy a dejar así. Así me gusta. Perfecto. Y para arrastrar mi texto lo único que tengo que hacer es dejarlo presionado. Por ejemplo yo lo voy a colocar al principio. Bien. Y esto lo voy a recortar. A ver. Me voy a ir justamente por acá. Selecciono mi texto. Le doy donde dice dividirse. Bien. Y ahora busco la opción de eliminar. Teniendo seleccionada la parte 2. Le doy a borrar. Y listo. Ya esa parte quedará totalmente eliminada. Ahora voy a añadir otro texto. Donde voy a colocar por ejemplo. Como están. Bien. Perfecto. Y lo voy a dejar así. Ok. Y fíjense que de una manera súper fácil y rápida. Ya hemos logrado iniciar nuestro proyecto. Colocar texto. Y aprender a dividir o recortar un fragmento de video. Si queremos colocar música. Es muy similar al programa de Catwood. Nos venimos acá a música. Y tendremos una gran librería de canciones. Que podremos utilizar para nuestros videos. Pero por supuesto. Si queremos colocar una música propia de nosotros. Acá tendremos la opción que dice mi música. Le damos ahí. Elegimos la canción deseada. Y listo. Algo a destacar de este programa. Es que cuando lo utilicemos por primera vez. El mismo programa nos brindará la oportunidad. De tener un tutorial básico. En donde nos explicarán. Las diversas opciones que cuentan. Y como podemos editar un video. Fácilmente utilizando sus herramientas. Tenemos más opciones. Como por ejemplo filtros. Podemos elegir diferentes filtros. Hay opciones de pago. Por ejemplo esta de Pro. Hay otras que son totalmente gratis. Como estas por ejemplo. Bien. Yo lo voy a dejar original. Excelente. También tendremos efectos. Igualmente habrá opciones de pago. Habrá opciones que son totalmente gratuitas. Como por ejemplo. Fíjense esta. Que es VHS. Queda súper bien. Y súper profesional. Bien. En mi caso. Yo no le voy a añadir ninguna. Así que le doy a la X. Eliminar todos los efectos. Y listo. Ya no ha pasado nada. Bien. También tendremos la oportunidad. De añadir adhesivos. Que son como emojis. De todo tipo. Por ejemplo. Si quiero añadir un emoji de acá. Bien. Me da la opción de expandirlo. Colocarlo en cualquier parte de la pantalla. Que yo quiera. Excelente. Por ahí. Todo excelente. Bien. Y si no lo quiero. Pues le doy en la X. Le doy en aceptar. Y listo. No ha pasado nada. Perfecto. Y por ejemplo. Si quiero añadir un video encima de este. Lo único que tengo que hacer. Es irme acá. A la opción que dice. Nuevamente me llevará. A mi galería de videos. Y elijo el video que yo quiera. En mi caso. Voy a elegir. Por ejemplo. Este de acá. De un gatito. Excelente. Bien. Aquí está ya mi video. Por encima del original. Lo puedo arrastrar. A donde yo quiera. Lo puedo cambiar de tamaño. Ya sea más grande. O más pequeño. Yo lo voy a colocar aquí. Y aquí en la esquina. Lo que tendremos que hacer. Ahora. Es dejar el video seleccionado. Y arrastrarlo al inicio. Excelente. Ahora voy a arrastrar mi marca de tiempo. Justamente a la parte. En donde mi video. Original finaliza. Justamente acá. Y manteniendo seleccionado. Mi video del gato. Le voy a dar donde dice. Dividir. Excelente. Y ahora. Fíjense que automáticamente. Se me selecciona. La parte que no queremos. Que no deseamos. Bien. Esa parte la voy a eliminar. Ok. Y de esa manera. Ya estaremos teniendo. Un video básico. Dentro del programa de Joe. Y para guardar nuestro video. Pues aquí de manera muy intuitiva. Nos sale guardar. Bien. Nos va a preguntar la resolución. Fíjense que. Por defecto viene en 720p. Pero hay que cambiarlo. A 1080p. Fíjense que aquí dice. Recomendada. Para lograr. La mejor calidad posible. Aquí en donde dice. Taza de fotograma. Se lo vamos a llevar a 60fps. Y ahora si. Le damos en guardar. Y ya nuestro video. Quedará totalmente guardado. En nuestra galería. Y esto mi gente. Es el programa de Jodehood. Un editor de video. Para teléfonos. Ideal para comenzar. A editar videos. Adiós.